Buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros en esta hermosa mañana. Hoy es viernes, un viernes hermoso para dar gracias al Creador por un día más de vida y salud que nos brinda. Hoy, como cada día, tenemos muchas informaciones que ustedes no se la deben de perder. Buenos días, Perata, ¿cómo estás? Buenos días, mi querida amiga inseparable Nancy Sofrilla. Aquí estamos, y más en el día de hoy, como siempre, dándole gracias a Papa Dios por un día más de vida. Y recordándole, Nancy, que hay personas que siempre buscan a Papa Dios o le hacen el llamado en los momentos difíciles. En los momentos que están en la gloria o en la papa, como se dice en el árbol popular, se olvidan de Papa Dios. Se le olvidan que hay que dar rodillas siempre. Y agradecer, incluso, hasta por los días que uno le llama los días malos. Que no son malos nada, porque si Papa Dios no hubiese permitido, por lo menos, que se te pinche el vehículo, que te dé un dolor de cabeza, pues nada más tiene que matarte y ya. Seguido, Dios de una vez te quita del medio, pero como quiera, a pesar de todo, Él le da la batalla a sus mejores soldados y te da la oportunidad del arrepentimiento y de que tú le busques a tiempo, porque es otra cosa, nunca hay tiempo para Dios. Es así, es así. Hay que sacarlo, hay que sacarlo. Claro que sí, hay gente que solo habla con Dios para pedirle, nunca para dar gracias, pidiéndole a Dios, y dicen, pídale a Dios, pídale a Dios, pero vamos a dar gracias también, que nos da mucho a nosotros, así debe de ser cada día, señores. Vamos, como cada mañana, a leer la palabra de Dios. Evangelio del Día El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué interesante la lectura de la palabra de Dios, como cada mañana debemos de iniciar nuestro día y finalizar el día leyendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica y agradeciendo a Dios por el privilegio de tener vida y salud, señores. Si tenemos vida y salud por los demás, lo podemos conseguir. Y vamos siempre a agradecer a Dios. Vamos a ver ahora Historia Dominicana al día. Julio César Matías nació en Jarabacoa el 19 de mayo de 1934. Era hijo de Rafael Matías y Arcalindas Ramírez. Luego de graduado de bachiller, cursó la carrera de agrimensor, la cual ejerció por varios años. El 24 de marzo de 1956, casó con Ligelia Ruiz Gidni y en un momento en que quedó desempleado, ya con su primer hijo, vio una comedia en la televisión y dijo, ah, pero eso lo puedo hacer yo. Lo probaron y contrataron inmediatamente. Ya se había iniciado como locutor de radio a los 16 años y estudiado arte dramático en Bellas Artes, donde recibió diploma que lo acreditaba como actor clase A. De su primer matrimonio son sus hijos Julio César, Eddie, Kenia, Aimé y Dante. Enviudó y se volvió a casar en 1981 con Damaris Polanco, madre de sus dos hijos más pequeños, Yulisa Aimé y César Augusto. El multifacético artista trabajó en los programas Cosas de mi Tierra, Cecilia y Solano, El Calientísimo del Nueve, La Familia Sinforosa, El Show del Cuatro, en lo que fue creador de palabras y frases que adoptaron sus seguidores como Básiga, Anoyo No Seno, A Quién y Es Fácil, entre otras. También trabajó en la película Caña Brava con Javier Solís y fue famoso en la radionovela Cazán el Cazador, Amo de la Selva, del escritor de aventuras cubano Armando Couto, autor también de Los Tres Villalobos. Asimismo fue Miloco, Don Tabitín, Sinforoso, Manolito, el coronel Teleirán, con Napoleón Bonaparte representado por Freddy Veras y muchos otros del pueblo para la esquina imaginaria del Show del Mediodía. A juicio de muchos, Pololo dejó a su descendencia el ejemplo de su honestidad. Era excelente padre que se desempeñó en mantener juntos a todos sus hijos. Juan, qué interesante la historia dominicana, como cada mañana, Manuel Peralta, y mire usted, Julio César Matías Pololo, muy querido por todos los dominicanos, este gran artista del humor. Y eso le dice Nancy a uno, que uno no sabe cómo, papá Dios, o qué Dios te tiene más adelante. Mira, luego de serse profesional y quedar sin empleo, mire qué talento había esperando. Pues, entendió que él vio una comedia, y entendió, dijo, eso lo pudo hacer yo, y mire, por ahí empezó, y mire qué gran talento, mire qué gran comedia empezó. Así es. Vámonos, señor director, a los titulares en el día de hoy. Gracias por su atención. De inmediato, los titulares para este viernes 23 de agosto. Apresan a un hombre que golpeó a planazos a dos vecinas en los apartamentos del Matibiz Sonó. Detienen a una mujer y su expareja, durante una riña por dinero. Ramón Rosario entregó a un joven buscado por la policía, acusado de participar en un atraco, junto a un tal Carafina. Dictan un mes como medida de coerción, al nombrado Reinaldo División Camacho, Menín, por operar presunto punto de drogas en la calle Gregorio Luperón. Bomberos ofocan incendio en Torre Altiemar en el Distrito Nacional. La Iglesia Católica critica la libertad con la que se movía César, el abusador. El ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dottel, dijo que se ganó su dinero fajao pichando. Gané mi dinero fajao pichando, ustedes lo saben. Mi cuarto me lo gané pichando, pichando me lo gané igual. Bueno, cuántas informaciones que están pasando en nuestro país y en el mundo. Pero por lo menos, señores, lo que está más caliente, Nancy, ahora mismo, es el famoso abusador. Así es, ustedes saben que un caso aquí opaca el otro y siempre ocurre lo mismo aquí en el país. Señores, vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con las informaciones al día. Señores, gracias por permanecer en sintonía con nosotros en este su espacio, La Romana al Día. Y vamos a iniciar con la primera información. Y es que apresan a un hombre que golpeó a planazo a dos vecinas en los apartamentos de los Batis Bisono. Vamos a ver este caso, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la casa ah y y y y y y y y y la abogadita que no se puso vino aquí al barrio y armó su quería que yo le pagara dinero como yo no se va a pagar y no me hace 8 días ahora el dijo que mi hermano se robó una televisión televisión que nunca ha aparecido donde está la televisión la casa de usted él bajó yo saqué a mi hermano del edificio cuando lo saqué del edificio me entró a planta mami 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 sin culpa a cuatro mujeres porque eso fue quien fue el dueño de ese carro ok tirano contando venga dama yo necesito que venga la fiscalía mora a sacarme a ese hombre de allá arriba porque se llamaban a la sacar porque son una familia humilde que no tiene nada yo necesito que me lo vengan a sacar a él también porque tal a la ley se tiene que cumplir para todos entonces esa carroza él es el dueño de esa carroza es el dueño de ese carroza Bueno, ahí está este caso, señores. ¿Cuánta violencia está ocurriendo en esta ciudad de la Romana y en todo el país, Manuel Peralta? ¿Qué es lo que vamos a hacer con tanta violencia? La gente está muy violenta. Supuestamente este caso quedó como riña, Manuel Peralta. Nadie fue apresado. Yo sé que el individuo anda solo. No sé bajo qué medida. Y si ni lo quiera Dios hoy o mañana ocurre una desgracia, ¿qué dirán las autoridades, Manuel Peralta? Bueno, no sé a dónde meterán la cara porque ese video está guardado, está grabado. Y con ese mismo, ojalá, ojalá, como siempre lo decimos, ojalá que las cosas pasen inevitablemente y no se conviertan en lo que ya muchos sabemos. Bueno, Nancy, sigue la violencia, sigue, sigue Satanás aplaudiendo cada día más. En esta ocasión detienen a una mujer y a su ex pareja. Durante una riña, supuestamente la niña estaba de cumpleaños y este señor, pues, no la quiere mantener a la niña. Y luego la joven se trasladó hacia el lugar donde él estaba y ya usted sabe. Vamos allá para que ustedes observen el video de esta información que siempre la romana al día, como cada mañana, le trae. Vamos allá, señor director. Pues el papá de mi hija, que no sirve. ¿Pero en qué sentido? ¿Es cierto que usted estaba peleando? Hermano, ¿qué tiene que decir a nosotros como prensa? Yo tengo un video allí, ella tirándome puñalada, tranquilo. ¿Es cierto que tú tienes...? La guampotita Morel, donde está el internet. Ahí está el video, ella tirándome puñalada. Mira, él se paró primero en mi casa. Él fue primero en mi casa. Agredíme a mí y a mi pareja delante de un niño menor. Yo diciéndole a él que me busque los cuentos del cumpleaños de la niña. Y no sirve. Eso es verdad, yo no sirve. Hermano, ¿qué es cierto que tú tienes una niña y que no la quieres mantener? Yo tengo mi hija con ella. Pero no la mantiene. A donde Javier Fortuna, que no le hace falta nada. ¿De el abejón? ¿De el abejón? Vayan allá para que vean que no le hace falta nada. Ok. ¿Tu nombre es? Juan Ramón Ciprián. ¿Ya tú no vives con esta pareja? No, ni quiero tampoco. Ay, pero va. Le vamos a pedir disculpas. Lo repitan un poquito donde ellos hablan. Porque realmente no escuchamos bien esa parte. Pero aparentemente la niña estaba de cumpleaños, Nancy. Y usted sabe cómo me ponen las madres cuando su hija cumpleaños. Carambia a lo mejor sin un centavo. Y no es fácil dejar pasar. Mira, él se paró primero en mi casa. Él fue primero en mi casa. Agredíme a mí y a mi pareja. Adelante de un niño menor. Yo diciéndole a él que me busque los cuartos del cumpleaños de la niña. Y no sirve. No, eso es verdad. Yo no sirve. Hermano, ¿qué es cierto que tú tienes una niña y que no la quieres mantener? Yo tengo mi hija con ella. Pero no la mantienes. Está donde Javier Fortuna, que no le hace falta nada. ¿De el abejón? Porque tiene el abejón. Vayan allá para que vean que no le hace falta nada. Ok. ¿Tu nombre es? Juan Ramón Ciprián. ¿Ya tú no vives con esta pareja? No, ni quiero tampoco. Ay, pero va. Señor, yo quise repetir. Gracias, señor director. Un millón de gracias. Mire, que sí, no, Nancy, repetir tu información. Porque sabe Dios cuántos hogares. No vamos a decir en nuestro país. Vamos a concentrarnos en nuestra flor del este. Están pasando por esta situación. Dice, sabe Dios, ¿eh? Yo mismo soy testigo de una hermana mía que todo bien mientras ella estuvo soltera. Pero cuando decidió buscarse una pareja, mire, el famoso X, que vivía lejana, ese hombre llegó como si fuera una avispa. Una gente con más de tres años de vida. Entonces, en esta ocasión veo que la joven dice que él, según versiones de ella, que él llegó agrediéndola a ella y a su expareja. O sea, por más que usted vea, ahí hay algo. Así es. Y ella alega que para ella, estaba reclamándole que le diera dinero para celebrar el cumpleaños a la hija de ambos. Pero él dice que la niña no vive con ninguno de los dos. Entonces, ahí hay... Después acaba para tirarle una foto, para cosas, pero ¿celebrar qué si no vive contigo? Entonces, ¿no? Y si tú solo quieres celebrar la niña no vive contigo, refiriéndonos a la madre, tú le quieres celebrar el cumpleaños. Pero recuerden, señores mujeres, que es un 50-50. ¿Entiendes? La madre le corresponde un 50% y al pago un 50%. De cuatro mil pesos, usted dos. 50-50, porque hay madres que piensan que el padre le corresponde el 100% de la manutención. No, señora. Es 50-50. Pero este caso debe de ser investigado, porque ya estamos hablando de un asunto de violencia. Siete puñaladas, según él. Y no pegarle ni uno. Bueno. Hay que investigar este caso. Sí, señor. Vamos a continuar con la siguiente, y es que Ramón Rosario entregó a un joven buscado por la policía, acusado de participar en atraco junto a un tal Carafina. Vamos a ver esta información. ¿Cuál es el motivo principal del deporte general? No, en el día de hoy, hace cosas de 15 minutos, relámpago, el joven Gino, Adrián Garves, nos llamó, porque quería entregarse a la policía, porque la policía lo anda buscando, según él, y es bueno que sea él, que Gino. ¿El nombre es tuyo, mijo? Gino, Adrián Garves. ¿Por qué la policía nacional te está buscando? Me están buscando, digo, porque yo andaba a decir que con Carafina. ¿Carafina? Carafina. ¿Qué tiene que ver Carafina que está tan buscando? No, porque si él me dio un tío, teo, han informado de la bandera allá afuera, y yo velean a un muchacho que no hay nada, y están diciendo que yo andaba con él también, en el tío este. ¿Tú lo conoces a Carafina? ¿O se han visto? A mi hijo, que no, nos quedamos juntos, después el bajo. ¿Pero tú andas con él? No. ¿Tú nunca andas con él? ¿Tú trabajas, que haces algo? ¿Qué tú haces? Delivery, en el formado de la bandera. ¿De la bandera? Ahí fue que se armó la trifulca hoy, ¿verdad? Sí. ¿De la trifulca? ¿Por qué se armó entre él? Eso estuvo entre ellos mismos, bandas, de Marichoy, están diciendo que yo andaba, y yo andaba a ver cómo es. Ok. Nosotros nos disculpan la rapidez del asunto, pero cuando se trata de cosas como ésta, nosotros tenemos que accionar rápido. Como presidente del bloque de toda la Junta de Vecinos, Fuerzas Unidas de Bancó, La Catanga, el joven lleno, Adrián Galvez, hace unos segundos, unos minutos, para no decir segundos, uno llamó que quería entregarse porque están buscando a un tal Carafina y dicen que él anda con él, y entonces él quiere entregarse para que investiguen si él tiene algo que ve como el joven. Entonces, hermano, vamos a... ¿Cuáles son las que vamos a hacer con él? 18. Bueno, ahí está este caso, Manuel Peralta. Este joven fue entregado por Ramón Rosario y ya la justicia determinará si es culpable. Y si no lo es, pues déjelo despacio a la casa que usted hay con su familia. Bueno, Nancy dictaron un mes como medida de coerción al nombrado Reynaldo Dibison Camacho, mejor conocido como Memín, por operar un punto de drogas en la calle Gregorio Luperón, en esta ciudad de Las Romanas. Muy buenas tardes, hablamos. ¿Qué fue lo que pasó en la calle Gregorio conmigo? Y vemos también un mes más que te echaron. ¿Cuáles son tus palabras de Memín? Son problemas que no ayudan a uno, ni no ayudan a uno, ni no ayudan a uno, ni nada. O sea... El negocio está cerrado, usted lo sabe, llamaron al programa. ¿Qué se dice de que tú estás pagando? Ellos quieren que yo esté trabajando, ellos quieren que le abran a la mano el negocio. ¿Cuándo tú estás pagando? Yo no estoy trabajando, yo estaba pagando 35 mil pesos semanal. ¿Semanal? Y tengo los bachos, yo no estoy trabajando. ¿Por qué usted piensa que ellos te están quitando del medio? ¿Por no pagarles? Porque ellos quieren que yo abra la mano. Ellos quieren que yo ponga el punto otra vez. Bueno, señores, cada día más quedamos sorprendidos en nuestro país, en nuestra República Dominicana y en esta ocasión de nuestra flor del este de la ciudad de Baja Romana. ¿Ustedes recuerdan qué bueno que este espacio siempre vive refrescando la memoria, Nancy? Porque quisimos pasar las dos menciones, los dos casos, o las dos declaraciones, perdón. Recuerden que en una ocasión, pues, pasamos aquí cuando él dijo que pagaba, miren, que pagaba 35 mil pesos a los miembros de la DNCD. Y en el día de ayer, pues, se le conoció medida de corrupción. Entonces, ya usted puede saber que en otro país o en otro pueblo el Ministerio Público debiera de investigar profundamente a quién es ese dinero, quién lo recibe, quién lo va a buscar, quién es, quién es que quiera obligarlo a que supuestamente haga un punto de droga de manera obligatoria. Pues, entonces, y si eso es verdad, también la veracidad de eso. Y también, señores, seguir investigando, porque entonces, Nancy, me da a mí, y me viene ahora a la memoria, de que a veces hay atracadores, entonces, que se van a querer quitar de estar atracando, pero cuando viene a ver entonces habrá un militar detrás de él y decirle, no, tú tienes que traerme tantas pasolas a robar por tantos celulares y yo te voy a dar tanto de lo que tú consigas. Nada le puede sorprender a uno eso, nada le puede sorprender, porque si eso es mínimo. Es fuerte lo que está aconteciendo aquí en el país, señores. Este joven ha sonado muchísimo de forma negativa, ha tenido muchos problemas con la justicia. Ahora el caso más reciente es este, en el cual él dice que paga, hace acusaciones fuertes. Sí. Él paga 35 mil pesos semanal. ¿Usted sabe lo que es? Somos 80 quincenanos. Y aquí, señores, las redes sociales es un termómetro. Si usted ve los comentarios, más o menos usted puede analizar por dónde anda la cosa. Y en las redes sociales la gente ha estado opinando y han dicho, en muchos casos usted puede buscar las informaciones y ellos dicen que este joven, realmente, todo el mundo sabe a lo que él se dedicaba y que saben y que supuestamente que iban a buscar ese dinero donde él. O sea, que es grave lo que está ocurriendo en nuestro país, señores. Pero, lamentablemente, aquí como que no se investiga a profundidad los casos. No hay un interés real de acabar con la delincuencia y con la corrupción que está imperando con nuestras autoridades. Qué fuerte. Qué difícil. Vamos a saludar a nuestra gente de las redes sociales, a Orlando Echavarría. Buenos días, Orlando. Gracias por estar en sintonía con nosotros. A Paula de la Rosa. Gracias, Paula. Margarita Santana está en sintonía con nosotros. La mamá de Adoni Quevedo. Ay, qué bien. La madre de Adoni Quevedo. Ella no habla, pero su hijo habla. Hay mucho que habla Adoni. Daniel, el padrino, está en sintonía con nosotros. El astrólogo. Raymond Severino. Señores, ¿qué hace Raymond? El chico de corte. No viene a trabajar. Raymond Severino. El saludo. Es Juan José Green. Él está realizando una denuncia maltrata. ¿Qué dice, Juan José? Él dice que le preocupa, tiene una preocupación, aunque ¿cuándo es que el gobernador se va a preocupar por el municipio de Villahermosa? Dice que necesitan aceras con tenes y asfalto. Ya vienen por ahí por la entrada de kilómetro 10. Un buen taponamiento, por cierto. Vi ayer que estaban en ATM allá ante Truco y Movimiento. Ya vienen por ahí por el día de kilómetro. Bueno, pues. Ojalá no lo debíen porque el asfalto vino a Caleta. El asfalto vino a Romana del Oeste, pero dije que se debiaron como que el mapa. Bueno, pues, Juan José Grillo, usted sabe, ya viene, dice Manuel Peralta, que vienen asfaltando, que ya vienen por el 10, pero que van para Villahermosa. Lo lamentable de esto, Nancy, es el por qué asfalto sobre asfalto. ¿Sabes? ¿Por qué, señores? Si ese asfalto que ustedes están tirando ahí en esa avenida principal, está bien que la entrada debe estar bella, elegante, pero ¿por qué a donde hay lugares que solamente se conforman con que usted por lo menos le queme? Oye, con solamente usted tapar los munditos. Aquí hay avenida con mucho hoyo que nada más necesitan que usted le está pegando. Ahora bien, Manuel Peralta, del kilómetro 6 a la entrada de la ciudad, eso está pésimo. El dinero de Manengo para acá, eso no hay quien pueda. Eso está pésimo, eso requiere de que sea asfaltado. Claro que sí. Saludo para Dolores de la Cruz y para todos nuestros seguidores que están en sintonía con nosotros y para nuestros amables televidentes que día tras día no se pierden el programa. Saludo para todos ustedes. Ahora nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con más información. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros en este su espacio La Romana Ley. Vamos a felicitar a todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cumpleaños no está de cumpleaños. Lo declaramos que no está de cumpleaños. Tiene que ser un Facebook por eso creado, tú sabes, pero... Porque nosotros, señores, los cumpleaños los sacamos a través del Facebook La Romana al día. Pero si nuestros seguidores cada vez que se les compran un teléfono nuevo crean un Facebook pues los vamos a felicitar. Claro, el cumpleaños eso es bueno que se mantengan felices y como siempre no le paguen a nadie mientras usted cumpleaños. Luego el cumpleaños que venga la factura usted sabe que hay compromiso. Más que hoy es viernes. Hoy es viernes. Si es cierto, claro, no se agarra de ahí tampoco porque después hay que no tengan que caer preso. Yo quiero enviar un saludo a un niño muy especial, señores, a Oscar Andrés Paulino. Ese niño nos ve a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube, a Oscar Andrés Paulino. También para su hermana Camelia, su hermanita Camelia, Oscar Andrés Paulino, Camelia, su madre Carolin y para el padre de estos niños, Oscar Paulino. Estos son nuestros seguidores fieles, Manuel Peralta, que día tras día están atentos al programa La Romana al Día. Así es que para el príncipe de la casa, Oscar Andrés Paulino y para la bella Camelia, gracias a nuestros niños por vernos cada día. Quiero también mandarle saludos, Nancy, a nuestra gente de Guaymate, que en verdad tenemos rating allá fuerte, fuerte. Ahora Aster entró al municipio de Guaymate y a usted santo al mundo ahí que esté en ese sistema de cable. Otro noven también a través de las redes sociales. Pero realmente gracias a los Guaymate pero por su fiel sintonía. Claro que sí. Aquí dice Dionneida Alcequies. Dice ella que qué van a hacer, que qué va a hacer el ministro con las personas que no aprobaron el examen de oposición. Que qué van a hacer con ellos, que deben de habilitarlo y ponerlo a dar clase aunque sea en los patios de las escuelas porque hacen falta muchos maestros. O en la villa de los funcionarios. Pero lo que tenemos entendido es que hay una sobrepoblación de 10 mil vacantes pero entonces no hay plaza vacante porque ahora hay muchos que quieren estudiar educación. Hay que de 10 mil vacantes que necesitaban. Entonces mandaron a concursar 54 mil. Imagínese usted. Y al final va a pasar el que ellos quieren. Aún tuvieran la capacidad aún hayan aprobado el examen pues no lo van a poner porque no hay plaza suficiente, señores. Y si usted no huele a PLD. Ahí todos salieron. No acorde porque cuando acorde no acorde la gran mayoría. Así es. Bueno, señores. Vámonos allá, señor director, donde los bomberos sofocan incendios de Torres al quemar en el Distrito Nacional. Hay cosas que hay que supervisar y arreglarla y ellos no hacían caso nada. El humo fue la señal que disparó la alarma entre los residentes en la torre de 21 pisos muy conocida por la controversia judicial de su propietario, un español involucrado en el tráfico de drogas. Mucho humo, mucho humo. Yo le dije salgamos, salgamos, que nos vamos a quemar y bajamos para abajo. El incendio inició a las 8 de la mañana en el gimnasio ubicado en el primer piso. Ya el incendio fue sofocado, controlado y sofocado, solamente estamos en lo que es la remoción del incendio. El incendio en el primer nivel intentó propagarse por convección al piso número 18, pero esa rápida intervención de los bomberos evitó que se propagara a ese nivel. La torre Atemar fue construida por el arquitecto español Arturo del Tiempo Marqués, apresado en España por el tráfico de 1.200 kilos de cocaína. El Banco de Reservas asumió la propiedad del inmueble en una dación de pago de una deuda de 15 millones de dólares de un préstamo concedido para la construcción del proyecto. El ingeniero que estaba por ahí en ese charlatán nada más venía y supervisaba, pero se iba y no decía nada. Y uno decía la torre tiene problemas, tiene problemas eléctricos, tiene problemas de que hay que seguirla supervisando, hay que seguirla chequeando. Él no entendía nada de eso. Para él todo estaba bien. La rápida acción de los bomberos permitió contener el fuego, iniciándose una investigación para determinar las causas. Ahí está, señores, cuantas cosas. Mire, eso se podía evitar, pero no hicieron caso hasta que vino el trancazo. Gracias a Dios que no hubo pérdida humana que lamentable. Vamos a ver la siguiente y es que la Iglesia Católica critica la libertad con la que se movía César el abusador. Porque nuestro país no puede ser un refugio de gente narcotraficante, es decir, que vamos a fortalecer y le hago un llamado a fortalecer la justicia. Para el obispo usiner de Santo Domingo debe también llamar a preocupación las informaciones de que César Emilio Peralta fue alertado antes por las autoridades. Dijo que a mucha gente le ha sorprendido que a pesar del prontuario del capo sea ahora cuando llame la atención y todavía siga profundo. A juicio del obispo católico lo que ha faltado es prudencia en el desmantelamiento de esta red. Que cuando perciben a una persona de esas lo hagan con prudencia y que no ofrezcan informaciones porque se escapó y si se escapó ya ¿qué vamos a hacer? Así que que traten de fortalecer cuando necesiten investigaciones serias porque es una logística cuesta dinero y cuando no lo toman no lo agarran preso es un escándalo a nivel internacional y hay algo llamado en ese sentido. Monseñor Castro Marte señaló que la justicia también debe actuar con energía recordando que muchos de los buscados y apresados hoy fueron sometidos antes por el mismo delito y ya estaban en libertad. Bueno ahí está la información no solo la iglesia católica cuestiona esto todos nos preguntamos ¿por qué este señor se desplazaba con tanta facilidad? porque el dinero Nancy y los semáforos si están rojos se convierten en verde si usted tiene dinero aquí usted cruza usted hace lo que quiera y ese es el ejemplo que le estamos hablando esa es la realidad esa es la realidad y siguiendo en ese mismo orden en ese mismo tenor pues el ex pelotero de Grandes Ligas Octavio Dostez pues dice que se ganó su dinero bien fajado bien sudado pichando en las Grandes Ligas me gané mi dinero bajado pichando y ustedes lo saben mi cuarto me lo gané pichando pichando me lo gané pichando pichando un terreno a un lado bajo bajo el terreno y tener que pichar a este el dinero me lo va a haber limpio no tengo nada que ver con este caso donde me he mostrado con esta falsa con esta falsa que la la justicia me he mostrado que me he mostrado con este encuentro no estoy en encuentro soy una persona limpia que me ha ganado mi dinero limpio y todos ustedes saben y eso está en la cuenta y eso está en mi biografía en mi biografía está eso soy inocente coñado yo me dame los cuatro limpios yo me dame los cuatro ahí está señor bueno el hombre sigue en ansia vegando que es inocente y la justicia nosotros le soltamos que haga su rol que haga su papel así es vamos a confiar en la justicia de que hará un buen trabajo y si este señor este pelotero no tiene nada que ver pues que sea puesto en libertad ya ellos determinarán su grado su grado de culpabilidad o de inocencia como debe decir señores vámonos a un breve corte y regresamos con Rimo Severino y los deportes que bien señores estuvimos viendo las internacionales al día y de esta forma hemos llegado a la parte final Manuel Peralta hoy es viernes a usted le encantan los viernes porque va a descansar mañana yo no puedo decir lo mismo no descansa lo que somos padres de familia usted sabe que no se descansa eso es así hay que trabajar más el trabajo que realizamos nosotros más usted en las cámaras señores nos vemos el lunes si Dios lo permite pero mañana no se pierdan la emisión sabatina con esta servidora y el lunes regresamos Manuel Peralta Rimo Severino y la misma servidora así es que pasen un feliz fin de semana ahí va avocati